Hola amigos del canal Random y bienvenidos a una cosa que tenía muchas ganas de hacer que es un tier list de las películas horribles. Como ya sabéis aquí somos especialistas en películas horribles, en películas de serie B y bueno, durante estos dos últimos años hemos ido picoteando y se ha convertido en una sección fija del canal. Entonces esto es una manera de todas las películas que os hemos enseñado, ahora mismo son 45 en total, bueno pues daros una opinión general sobre cuáles son mejores o peores para ver rodeados de vuestros amigos. Cosas a tener en cuenta, vale, son películas de serie B, entonces todas las películas de este listado objetivamente son malas, nos pueden gustar más, nos pueden gustar menos, pero todas son películas malas. Lo que aquí vamos a juzgar es la cantidad de diversión que pueden provocar puesta en un grupo de amigos. Como podéis ver tenemos cuatro categorías, la categoría A, que es maravillosa, que esta será la película que os proporcione momentos maravillosos con vuestro grupo, Divertida, una película que se puede ver y una película que es Corred Insensatos, que no tenéis que ver bajo ningún concepto. En general cualquiera de estas películas, vale, solo son difíciles de aguantar, a no ser que seáis un enfermos como yo, que veis esto por gusto, pero en compañía pueden ganar enteros, y eso es justo de lo que vamos a tratar aquí. ¿De acuerdo? De todas estas películas hay vídeos, así que bueno, si alguna os llama la atención y no la conocéis, siempre podéis ver el resumen. Bueno, sabéis que en el canal secundario a veces las tenemos, a veces se pueden tener puestas allí. Entonces, son 45 películas, pues, tened paciencia porque vamos a estar aquí un buen rato, porque voy a hablar un poquito de todas y cada una de ellas. Están puestas abajo, como podéis ver, sin ningún tipo de orden, sin ningún tipo de lógica, según han caído, y bueno, pues las voy a ir comentando según salgan, ¿vale? Y esto va a tiempo real, ¿eh? Aquí, como quede. Comenzamos por El potro se desboca. Vale. Hemos empezado fuerte, porque como ya sabéis, esto es una película de boxeo, pero es una película que está mal grabada, mal montada, mal editada, bueno, es un puto desastre, pero su objetivo principal, que es informarnos sobre el boxeo, pues también está mal, y hay que ser muy enfermo para que puedas centrarte en el boxeo con esta película, en los años 90 podría ser, hoy, nadie puede hacer lo que se viene a hacer con esta película. Entonces, por las risas, le pondría en se puede ver, pero creo que lo vamos a poner en correr de insensatos, ¿vale? Yo creo que eso es mucho más de lo que merece, porque en compañía tampoco vamos a ver esto. En fin, continuamos con La noche del terror, La noti del terrore, bueno, una película de zombies italiana con unos momentos enfermizos, antológicos, unos zombies de corchopan que estallan, y bueno, yo creo que es todo un clásico, posiblemente una de las películas más conocidas de Italia, y una película que yo creo que hay que ver sí o sí. Además, es muy divertido ver la cara de la gente con los momentos what the fuck, que si conocéis la película ya sabéis cuál es, así que La noti del terrore se va a ir a divertida. Se va a ir a divertida y ya veré si no la cambio a maravillosa. De momento la dejamos ahí a ver cómo se desarrolla esto. Vale, continuamos con Despedazator Slime City. Despedazator Slime City es una película que prácticamente es un proyecto universitario, es una película, bueno, pues que se nota que han tardado varios años en hacerla, porque al protagonista a medida que avanza le van saliendo canas y demás, y detrás de ella se nota que hay muy poco presupuesto, pero hay muchas ganas en hacer una película decente. Lógicamente sale lo que sale, ¿vale? Pero es una película que por el cariño y por las ganas que le ponen en hacerla, no le voy a poner un maravillosa, pero yo la pondría aquí, en divertida, ¿vale? Porque tiene momentos muy divertidos y con un grupo de amigos, creedme, que gana muchos. Bueno, siguiente, Bubahotep. Bueno, Bubahotep es complicado, ¿vale? Porque como ya expliqué del mismo vídeo, no lo considero una película horrible, pero sí que tiene un guión y unas locuras propias de la serie B. Yo creo que detrás de esta película lo que hay es un troleo brutal, porque están poniendo como una película así con mensaje y de repente empiezan a pasar tonterías. Pero de cara a verla en un grupo, más allá de los dos, tres momentos concretos, yo creo que en un grupo no es una película que vaya a cuajar demasiado, si os la ponéis en un grupo de amigos. Entonces es una película que está bien, pero en un grupo de amigos, ¿qué es lo que estamos juzgando? Creo que no es lo suyo, así que vamos a dejarla en Se puede ver, ¿vale? Con todo el dolor de mi corazón, porque es una película que me gusta, pero creo que para esta categoría creo que este es su sitio. Siguiente, Al Filo del Infierno. Bueno, ¿qué puedo decir de Al Filo del Infierno? ¿Qué puedo decir de ella? Es una película que es uno de mi top 5, ¿vale? De este tipo de cine, de serie B, que ya sabéis que a mí me gusta más que casi el cine normal. Bueno, pues un grupo de música que les van pasando una serie de cosas sórdidas, las poderosas nalgas de Thor nos costaron un baneo en Twitch. Y bueno, pues no puedo decir nada más de ella, que es absolutamente delicioso desde el minuto 1 hasta el último. Es una película que en cuanto a serie B, en cuanto a ver con un grupo de amigos, es sin duda perfecta. Así que, Al Filo del Infierno, por su desarrollo, sus mayonetas, y principalmente por su giro final, por su plot twist, merece estar en el top maravilloso. No hay otra. No hay otra opción. Continuamos con, buf, Agresión en la Casa del Terror. Agresión en la Casa del Terror creo que es una de las peores películas que he visto en toda mi vida. Sin excepción. Buf, es una película muy dura, muy dura de ver, ¿eh? Entonces, aparte que no se entiende, esta película la vimos en un directo en Twitch, estábamos más de 100 personas, y al acabarla tardamos entre más de 100 personas, cerca de una hora en averiguar de qué iba, porque está muy mal contada. Tenían una idea clara, pero a la hora de desarrollarla, pues no quedó bien, y bueno, pues considero que es una película fallida en todo, y salvo dos cosas concretas, no es algo que os recomiende ver nunca. Entonces, la vamos a poner en correde insensatos, porque es una película verdaderamente mala. Siguiente, Alien 2 sobre la Tierra, o Tiempo Real la película. Bueno, pues Italia, ¿eh? Italia y sus secuelas falsas, ya sabéis, Terminator 2, Shocking Dark, Alien 2 sobre la Tierra, Zombie 2, bueno. Pues una película que tiene un guión que debía dar para 20 minutos, más o menos, pero en base de, bueno, inflar el tiempo y alargar las escenas a un nivel exagerado, queda un producto que es absolutamente insoportable. Tiene alguna buena idea, pero es una película que es súper, súper, súper aburrida. Por tanto, a correde insensatos. Bueno, ahora llega un clásico de los videoclubs, Alienator. Alienator, este ser maravilloso, hijo de Tina Turner y Arnold Schwarzenegger, que va disparando, viene de cazar a Tierra buscando fugitivos, que, bueno, vienen huyendo de una malvada dictadura. Y, bueno, un desarrollo súper divertido, unos diálogos mágicos y una serie de sorpresas que no dejan a nadie indiferente. No creo que la vaya a meter en maravillosa, de momento la vamos a dejar en divertida, porque creo que es todo un clásico de los videoclubs y yo creo que todo el que está metido en el mundillo en algún momento ha llegado a ella y es muy divertida. Para ver con un grupo os aseguro que os vais a reír mucho. Siguiente, Aqua Slash, el tobogán asesino. Bueno, no es un tobogán asesino, es una persona que mete cuchillas en un tobogán para que muera gente, pero tenemos una película que, si no recuerdo mal, duraba cerca de 90 minutos y todo lo interesante pasa en los últimos 10 minutos. El resto de la película es relleno, relleno, que si Mike le gusta a Jessica, que si Jessica le gusta a Joe, triángulos amorosos, y bueno, una serie de peripecias y absurdeces que a nadie le interesan, ¿vale? Totalmente prescindible, totalmente aburrida. Bueno, algo que no recomendaría ver a nadie porque es bastante mala película y bastante aburrida. Pero reconozco que podéis divertiros mucho buscándole errores, porque tiene errores a mansalva, no solo de guión, errores en pantalla, muñecos, palos que sujetan los decorados, bueno, es un puto desastre. Así que es una película muy mala, pero si la veis con el chip de buscarle fallos, os lo vais a pasar muy bien. Seguimos con... ¡Oh! ¡Bruselinito! Brucelinito, agente 003 y medio, Wen Wen, esta especie de James Bond falso de Filipinas. ¿Qué puedo decir de Brucelinito? Sus mágicos diálogos, las palizas que da, las patadas voladoras, sus inventos, sus coreografías, sus diálogos, y por favor, es un misterio, muy misterioso. Yo creo que Brucelinito, por todo lo que nos ha dado, sin lugar a dudas, merece estar aquí, en la A. No sé qué penséis vosotros, pero yo creo que Brucelinito tiene que estar en este top claramente arriba del todo. Más. Bueno, un clásico legendario donde los haya. Dunyayi Kurtaran Adam, conocida mundialmente como el Star Wars turco. Bueno, este pastiche de camas elásticas, muñecos disfrazados, imágenes robadas de diferentes películas, la música de Indiana Jones. Fijaos si he visto esta película a veces, que cuando oigo la canción de Indiana Jones, no pienso en Indiana Jones, pienso en Kuneid saltando y dando volteretas. Los disfraces, las explosiones, el sinsentido que es un constante desde el minuto uno, las patadas voladoras, las rocas explosivas, las momias explosivas, bueno, todo explota en esta película. Bueno, es que no hay que hablar de ella, hay que verla y es una película que tenéis que ver sí o sí, sí o sí, ¿vale? No hay más, no hay más. No un recopilatorio, no ver trozos, hay que verla alguna vez en la vida. Absolutamente para maravillosa. Bueno, Attack of the Killer Tomatoes, vamos a ver. Esta hubo, yo mismo, ni siquiera le puse películas horribles, es la única de las que vamos a ver aquí que no está nombrada como películas horribles el vídeo, me refiero. ¿Qué pasa? Attack of the Killer Tomatoes tiene un problema de cara a analizarla aquí, que es una película que es comedia, es una película que está hecha, pensada, escrita como una comedia, una comedia absurda, tipo Leslie Nielsen, por así decirlo. Entonces, yo no lo considero una mala película, considero que es una comedia. Entonces, con tonterías, con chorradas, una comedia absurda. Entonces, ¿qué pasa? A día de hoy, pues obviamente, es de los años 70, han pasado prácticamente 50 años, 40 y pico años, y el humor está muy desfasado en la actualidad. Pero teniendo en cuenta que es una comedia, no la puedo considerar mala película. Entonces, ¿qué pasa? lo que estamos jugando aquí es el tema de las risas y demás, entonces, al haberse quedado tan desfasada, bueno, no la considero mala película, pero creo que tendremos muchas mejores opciones para reírnos con un grupo de amigos. Entonces, bueno, lo vamos a poner en Se Puede Ver, porque puedes pasar un reto entretenido, pero no es la mejor opción que vas a tener. Siguiente, el Sargento Kabukiman. Bueno, 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 Sargento Kabukiman, ¿qué podemos decir de Troma? Troma, ya sabéis, humor zafio, potingues verdes, escaldología a tope. Podemos decir que el Sargento Kabukiman es un poco una parte light del Vengador Tóxico, ¿vale? Es un poquito más ligero, un poquito más family friendly, que no lo es, pero un poquito, un poquito menos bestia que el Vengador Tóxico. Entonces, ¿qué podemos hacer con Kabukiman? Bueno, es una película que es divertidísima, Troma siempre busca la intención de hacernos reír, precisamente apoyándose en su propia cutrez, ¿vale? Pues, perdonadme que haga tanta agua, en su propia cutrez busca hacernos reír. Esto siempre le va a restar un poquito que nos intente hacer reír en su propia cutrez, para mí siempre va a restar un poquito. Entonces, bueno, como Troma me gusta muchísimo, voy a ponerlo en divertida. El Sargento Kabukiman es muy buena opción, quizá no la mejor, pero desde luego es una opción a tener en cuenta. ¿vale? Bueno, Vengador Tóxico, ¿qué podemos decir del Vengador Tóxico a estas alturas? Esta maravilla, Melvin que muta en los potingues verdes, con la fregona se pone a matar a la gente, hubo mucha controversia con esto, mucha gente diciendo que el Vengador Tóxico no es una película horrible, que es una película, es una muy mala película en todos los niveles técnicos, precisamente Troma lo que aprovecha es esa cutrez, esos técnicos, esos medios mal ejecutados, se apoya en ellos para hacernos reír. ¿lo consigue? Sí, pero es una película mal hecha. Pero Toxie, sin lugar a dudas, merece estar en maravillosa por todo lo que nos ha aportado, por esa gran saga, sobre todo por esa cuarta maravillosa película, que estaría casi por encima de todas estas que he puesto, que es una saga que no podéis perder, pero desde luego Vengador Tóxico tiene que estar ahí arriba, donde tiene que estar. Bueno, era así una vez el diablo, uff, esta es complicada. Vamos a ver, aquí tenemos una trama que no se entiende, en absoluto, no se entiende en absoluto, es como que se juntan varias tramas, que hay una casa maldita, como que va repitiendo el mismo diambucle, un calo malvado, un caballo satánico, un gato, una momia que recupera su barco, bueno, un pastiche de cosas, que es como que varias fuerzas malignas diferentes se juntan en un mismo punto y una pobre muchacha se ve envuelta ahí. No se entiende bien bien lo que pasa, pero es una película que es la más divertida, porque tiene un poco el defecto de Alien 2, el tiempo real de la película, solo que el tiempo real aquí está siempre ejecutado sobre las muertes de los personajes, concretamente sobre la muerte del calvo malvado, que a lo mejor le dan una hostia y se tira en cámara desangrándose tres minutos, uff, y los gritos, los berridos, lo absurdo que es todo, provoca que te rías sin parar, sin parar, cuando el hombre dispara al caballo y le pega 50.000 tiros y no le da nunca, bueno, es que es algo tan demencial que hay que verlo. Bueno, debería estar en Corredo Insensatos, por su calidad y por todo, pero por su entretenimiento y por lo bien que te lo pasas, se va a venir a la B, a divertida. y por algún motivo que no entiendo, la he visto ya cinco veces en mi vida, no sé por qué, algo estoy haciendo mal, pero así es mi vida. Bueno, siguiente, Golden Bat vs. Black Star, la versión coreana, si no me equivoco, de Batman, ¿vale? con su archienemigo, bueno, unos dibujitos absolutamente horrendos, horrendos, mal dibujados, mal hechos, un guión inentendible, un doblaje, bueno, el doblaje no está mal, pero es que no encaja, no está bien cuando das las voces, los dibujos están mal hechos, los fondos reciclados, a los personajes mientras hablan les desaparecen trozos, en plan, le falta un brazo, pero es un espectáculo horrible, horrible, y a no ser que estés hasta arriba de algo, se te va a hacer insoportable, entonces, vamos a ponerla, vamos a ponerla, yo creo que, en corred insensatos, porque, guau, hay que tener mucha tragadera para aguantarla, pero sí reconozco que, que los dibujitos os pueden hacer reír muchísimo, pero también hay momentos de alto cringe, así que ahí queda. Bueno, siguiente, ¿esta cuál es? Ah, La larga noche de la furia Night of the Lepus, volvemos un poquito al tema de Attack of the Killer Tomatoes, ¿no? Es una película que está hecha en serio, pero, años después, porque es de los 70 también, 40 y pico años después, como es hoy, se le ven las costuras por todas partes, pero su intención era seria. ¿Qué pasa? Que, bueno, pues se ha quedado muy desfasada, los conejos dan ternura, y la película en general se me hizo bastante aburrida, entonces, a lo mejor, si la ves solo, si te la calificaría en un se puede ver, pero creo que para un grupo de amigos no es una película que recomiende, no, es que no, no, porque es una película que está más o menos bien hecha, entonces la voy a poner, la voy a dejar en se puede ver, en se puede ver, y ya está, así, bueno, la dejas de fondo mientras ves los conejos con ternura y demás, y ves como matan gente, no es la mejor opción, es a mi gusto de las peores, pero ahí queda. Bueno, 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 Hard Rock Zombies, Hard Rock Zombies, esto es algo simple y llanamente maravilloso, voy a ponerla ya en la A, y ahora os explico por qué, bueno, Hard Rock Zombies es un grupo de rockeros que va a un pueblo y los del pueblo les matan porque no quieren rock, porque el rock corrompe a los jóvenes y tal. Bueno, es una película que es un disfrute máximo, o sea, tiene una cantidad de escenas legendarias como esta, como unos fiéis de los libros, como os acordáis de aquella cabra, bueno, y un montón más, tiene un montón de frases, tiene perlas prácticamente en cada escena, es muchos momentos para el recuerdo, como aquel enanete subido en la vaca, bueno, es que es algo, algo completamente que nadie se puede perder, nadie se lo puede perder, y muy atentos a las caras que pone la gente en el momento rock, ese momento, si se lo ponéis a alguien que no la conozca, en ese momento fijaos en su cara porque es, os aseguro que es impagable esa sensación, por supuesto, en maravillosa. Bueno, House of Death, House of Death, House of Death, House of Death, bueno, ¿qué podemos decir de House of Death? V-Ball a tope, se estrenó a lo grande, ¿eh? Otra película que está hecha con toda la intención de ir en serio y es un desastre, un desastre de proporciones inimaginables, pero es tan mágico el desastre que han cometido, tan absolutamente maravilloso, que es que hay que verla, es que es una película que hay que ver, los diálogos están mal, los planos dando vueltas a los personajes, fallos a casco porro, se ven los trenes, las vías de las cámaras, se ven micrófonos, se ven figurantes, zombies sin maquillar, el montaje con planos insertados, imágenes del videojuego pegadas de por medio sin venir a cuento, bueno, House of Death es de, por supuesto, visionado obligatorio en un grupo de amigos, no lo dudéis, Jesucristo caza vampiros, Jesucristo caza vampiros, volvemos a lo mismo, es una película que está hecha con la intención de hacer reír, otra película que se ve que han tardado muchos años en hacerla, le pasa lo mismo que a Despedazator, que el protagonista, Jesucristo, le van saliendo canas a medida que avanza la película, ¿qué problema tiene? que está hecha buscando la comedia, se está apoyando en la cutrez para ser comedia, no es algo malo, es una película que nos hace reír, pero no es una película horrible como tal, que esté hecha en serio y fracasando, entonces, Jesucristo caza vampiros es algo muy divertido de ver, muy recomendable, pero no lo puedo poner en maravilloso, lo voy a poner en divertido por sus muchos momentos épicos, que merece mucho la pena verla. Kill Squad, Grupo Asesino, es una película maravillosa, maravillosa, tiene un giro final absurdo, que no tiene ningún sentido, bueno, en general la trama no tiene ningún sentido, es como si hubieran hecho una adaptación en carne y hueso del Street of Rage, básicamente es un grupo asesino que va a diferentes puntos a pegarse con gente, que si con camioneros, que si con vendedores de coches, que si con chatarreros, que si con basureros, bueno, van a diferentes tiendas, van a diferentes oficios a pegarse con ellos, ¿vale? entonces, pues una película absolutamente imperdible, maravillosa, pero creo que no la voy a poner en el más top, porque dentro de... que es algo que os recomiendo mucho que veáis, creo que es una película que está hecha en serio y su bajo presupuesto simplemente hace que se vea cutre por su bajo presupuesto, pero no la considero una aberración como las que podemos tener en la parte de arriba, ¿de acuerdo? Es una película simplemente, pues prácticamente hecha entre un grupo de amigos, pero ahí queda porque es muy divertida. Bueno, el especial navideño Krampus, ¿qué podemos decir de Krampus? Una película súper divertida, con un montón de cosas legendarias para pasar al recuerdo. Uy, se me ha quedado en Corredo Insensatos. Es infumable, no veáis eso. El bicho aparece 20 segundos o 30 segundos en escena y la trama no se llega a entender bien, se supone que Krampus viene una vez al año a castigar a los balbados, pero aquí aparece cuando le sale de los pirindolos, ¿eh? Así que, bueno, va a quedarse ahí porque no tiene sentido la película, el bicho no sale y es aburridísimo. Bueno, Lady Terminator. Lady Terminator, ¿qué hacemos contigo, Lady Terminator? Otra copia más de Terminator, Terminator y Robocop han sido las películas que más copias han generado durante los años 80, en este caso nos encontramos con Lady Terminator que la vais a ver mañana en el canal, ¿vale? Y bueno, pues es una película de una chica que por algún motivo que no se explica bien se convierte en robot y bueno, pues tiene que tirotearse con gente, básicamente, tiene que buscar a una bisnieta o algo así de una maldición que está maldita y bueno, tiene que buscarla. Lady Terminator es la mala, habrá una serie de protagonistas buenos que van en su contra que podemos decir, es una película que bueno, dentro de que es mala es una copia pero es muy entretenida, tiene muchísima acción y a pesar de que hay muchas cosas que no tienen sentido considero que es una película que es bastante entretenida y divertida de ver entonces yo la voy a poner en divertida la voy a poner en divertida porque creo que merece la pena echarle un ojo. Bueno, La noche de los demonios, otra que también causó controversia por ponerla en películas horribles mucha gente me dijo cosas del tipo que una película no te guste no quiere decir que no sea buena a lo que yo respondo amigo, que una película te guste no quita que sea muy mala película y La noche de los demonios sintiéndolo mucho es una muy mala película tiene un ritmo nefasto ¿vale? toda la acción todo el contenido importante por así decirlo se concentra entre el minuto 50 y el minuto 57 previo al minuto 50 no pasa nada tiene un problema de ritmo muy serio a mí es una película que personalmente me encanta por los caretos de los poseídos los potingues verdes y su sinsentido del final pero vamos a ser serios es una película que en los 80 ya era mala entonces le voy a poner en la C en se puede ver porque tiene escenas muy legendarias como aquel pero en general es una película muy aburrida que tienes que pasar escenas ¿vale? entonces la pongo ahí porque en cierto modo me gusta pero tiene un problema de ritmo grave bueno Megapiraña llegamos a la parte de Asylum pero bueno con Megapiraña voy a ser voy a ser bueno ¿vale? porque Megapiraña me ha parecido lo mejorcito que ha habido de Asylum Asylum está por así decirlo intentando imitar a Troma a día de hoy está intentando hacer películas cutres que provoquen la risa solo que no lo consiguen solo que su gracia gracia se basa en hacer un bicho digital un bicho digital pegarlo ahí en medio y como quede entonces eso se supone que es gracioso la gente joven pide mucho Asylum pero no son películas graciosas son películas que son en general muy aburridas y su gracia reside en ver el bicho digital y esto queda gracioso en un resumen de Youtube en un recopilatorio de escenas absurdas pero una película en general de Asylum son insoportables pero tengo que decir que Megapiraña me divirtió muchísimo me lo pasé muy bien porque al igual que otras de Asylum tienen un problema de ritmo insoportable esta como que han querido hacer una película que duraba 3 horas condensarla en hora y media entonces da la sensación de que todo va a toda velocidad entonces es una película que yo os voy a recomendar muy mucho y la voy a poner en divertida porque me lo pasé francamente bien viéndola esto se lo doy a Asylum y hay que dárselo y por el contrario ahora llegamos a Megasark vs Crocosaurio lo que os hablaba antes una película que es absolutamente insoportable bien igual que Megapiraña era una película de 3 horas que parece que la han acelerado para que dure hora y media Megasark vs Crocosaurio tiene el defecto de una película italiana tenían metraje da la sensación de que tenían metraje para 40 minutos y que lo han estirado para que dure hora y media tenemos una cantidad de escenas de relleno de nada de nada de gente en la cabina mirando oh dios mío va a destruir eso y ya está y no sucede nada ponen una música épica para que parezca que están sucediendo cosas y no pasa nada una muy mala película aburridísima y que nadie debe ver el vídeo considero que está gracioso está gracioso ver trozos en internet que es por lo que lo piden la gente joven porque dudo mucho dudo mucho que alguien vea Megasark vs Crocosaurio y siquiera sonría lo dudo mucho siguiente Ninja Terminator bueno llegamos al legendario Richard Harrison Richard Harrison sabéis que es el actor fetiche de la random estencia de películas horribles bueno si hay quien no conoce la historia de Richard Harrison básicamente es un tipo que se fue a Hong Kong para hacer una película de ninjas pero luego todas las imágenes que grabó pues los directores Godfrey Ho y otro que no me recuerdo su nombre se dedicaron a coger 10 minutitos de las escenas que había grabado pillar una película china de los 70 y pegar 10 minutitos de Harrison así por la película sin que pinte absolutamente nada y bueno venderlas como películas con Richard Harrison entonces grabó el tío una película y creo que hay 20 y tantas con su cara entonces Ninja Terminator posiblemente es la más famosa aquel señor con bigote con el teléfono de Garfield entonces dentro de lo malo dentro de que es un robo y de que las escenas de Harrison poco o nada tienen que ver con las de Jaguar considero que es muy divertida porque es una película con acción constante artes marciales constantes y bueno la trama de Harrison no pinta mucho no tiene mucho sentido pero pero los transformers mensajeros los ninjas de colores tirando bombas de colores y acción sin parar es que sin parar no paran de suceder cosas en toda la película a lo mejor de otra manera hubiera podido ser como una película de Jackie Chan de Bruce Lee pero considero que es una película muy entretenida si os gusta el cine de artes marciales así que la vamos a poner en divertida y por el contrario ahora tenemos Ninja Dragon que bueno es una película que con Richard Harrison que sucede exactamente lo mismo que pasa que la película en la película sobre la que está pegada pues es una película de mafias con trama tirando aburridas una película que tiene un problema de ritmo así es lenta y bueno es una película de dos familias de mafias enfrentadas y Harrison pegado de por medio a mí me ha resultado entretenida pero no considero que sea una opción excesivamente válida entonces la voy a poner aquí ¿vale? porque a mí me resultó muy entretenida cuando la vimos en el directo fue bastante entretenida para todos pero tampoco considero que sea una película divertida salvo las escenas de ninjas con Harrison ¿vale? que esas siempre son divertidas los ninjas rojos que desaparecen brotan tal lo demás no es algo que sea recordable pero considero que es ya digo entretenidita bueno 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 undefeatable undefeatable ¿qué podemos decir de undefeatable? bueno esta escena que se hizo viral hace unos años de estos dos hombres descamisados untados en aceite uno le saca el ojo lo cuelgan keep an eye stingray see ya bueno pues undefeatable es una película súper divertida que la verdad que tú lo pasas muy bien es un malo que se dedica a matar a todas las mujeres que se parecen a su mujer que son todas en la ciudad en la ciudad que todo el mundo sabe artes marciales y bueno pues deben deben darlo en el colegio Cynthia Rothrock que es como un bandán femenino por si no la conocéis bueno una película que tenéis que ver es muy divertida y muy disfrutable así que la vamos a poner en una B que ahí yo creo que encaja bastante bien ya digo es una película que tenéis que echarle un ojo sobre todo por su escena final que es legendaria bueno 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 que llegamos llegamos a la joya de la corona que podemos decir que podemos decir de esta de esta maravilla no podemos decir nada no podemos decir nada de esta maravilla bueno operación las vegas algo que decir de operación las vegas algo que decir Richard Harrison Brita un ninja una ballesta con flechas sin punta el desierto descampados tiroteos bueno algo que es que es tan tan maravilloso tan maravilloso que que es que no es indefinible es una película que hay que ver sí o sí bueno mira ya sabéis que estoy pensando eh as a row above que se va a llamar se va a llamar operación las vegas está mal escrito ay que tiquismiquis que sois operación las vegas que tiquismiquis que sois vale y operación las vegas eso eso tiene que estar así lo siento mucho pero eso tiene que estar así operación las vegas es una joya es una joya que misteriosamente no es muy conocida pero eh tenéis que verla sí o sí con gente los ninjas que brotan el guardaespaldas mi personaje favorito los tiroteos sin humo la música en bucle amo esta película es algo que que merece la pena estar ahí sí o sí y tenéis que verla sí o sí siempre con un grupo de gente siempre operación las vegas siempre que me recomendáis recomiendame una peli cutre para ver siempre operación las vegas siempre no puedo decir mucho más bueno eh eh pistola de clavos na' hay algún masacre bueno eh es una película extraña extraña de ver eh muy mala película vale según leímos en internet el guión original eran 80 páginas pero por tema de presupuesto se quedó en 25 páginas por eso hay escenas que están estiradas hasta la saciedad y otras que no tienen unión entre sí provocando que sea un pastiche que hay muchas cosas que no tienen sentido pero eh tiene unos diálogos maravillosos tiene unas situaciones rocambolescas pena que bueno tiene muchas escenas más 18 muchas de hecho hay veces que está rozando el cine X así os lo digo y bueno es algo demencial que es que os lo vais a pasar súper bien súper bien entonces la vamos a poner en en divertida ya pasamos a segunda fila de divertida creo que va a ser la categoría que más vas a recibir pistola de clavos tiene un divertido del canal random os lo vais a pasar muy bien bueno Robo War Robo War la copia italiana de Predator Predator para los amigos es básicamente la misma película de Predator de Arnold Schwarzenegger prácticamente es la misma película solo que cambiamos a un alienígena por un robot de un súper robot de la guerra del Vietnam o sea como si juntamos Predator RoboCop y Soldado Universal ¿vale? Soldado Universal y RoboCop creamos un monstruo juntando estos dos conceptos y lo pegamos en Predator porque prácticamente es la misma película tenemos prácticamente los mismos personajes que van muriendo en el mismo orden de la misma manera prácticamente todos y bueno es una copia tal cual a mí me encanta yo creo que he visto más veces esta copia que Predator del Schwarzenegger me gusta más la música de esta película que Predator del Schwarzenegger es horrible lo sé habla muy mal de mi gusto lo sé pero es así entonces me lo paso muy bien pero no es una película que sea para reírse en grupo porque es que es una copia es que es una copia tal cual entonces la vamos a poner en se puede ver por el entretenimiento pero las risas escasitas bueno zombies paletos volvemos con troma volvemos con troma bueno que podemos aportar de troma que no sepamos a estas alturas una película de zombies que tiene violencia que tiene necrofilia que tiene gore que tiene gente en pelotas bueno el momentazo del soldado me voy a romper una uña y que se va a saludar a los zombies bueno zombies paletos es un referente del cine de zombies perdón me he venido muy arriba un referente del cine de zombies no es un referente del cine cutre uno de los títulos más recordados de la troma y bueno obviamente está hecho con un toque de comedia pero es tan maravilloso entre el cutrerío las burradas que hay y la diversión sobre todo por el personaje que que no para de beber que zombies paletos sin dudarlo se va a maravillosa vale bueno y por último bueno por último quedan unas pocas pero llega Rotor Rotor otra película que tenemos aquí nos ha dejado esta gran frase de soy como un cementerio lo acepto todo que podemos decir de Rotor esta copia de Robocop y de Terminator a la vez un super policía que se dedica a ejecutar gente que corre mucho en la carretera básicamente bueno estas gran frases estas grandes frases como soy un cementerio lo acepto todo que crees que es esto una película mala de ciencia ficción el robot odioso los bailes tú no eres indio mírame los pómulos si no soy un indio soy un mariquita esos tiroteos en los que tiene fallos de record porque va cambiando su pistola la velocidad a la que van dando Rotor Rotor andando entre las sillas bueno es que no se puede decir nada más que una maravillosa para Rotor Pirañaconda este uy la que he liado uy la que he liado esto la que he liado la que he liado por hacer lo que tengo que hacer perdonadme un momento porque Pirañaconda tiene un lugar para ella vale ese es el lugar que corresponde a Pirañaconda creo que es el momento más bajo de Roger Corman una película que se me ha pedido hasta la saciedad hasta la saciedad hasta el punto del acoso que es yo creo que de lo peorcito que he visto en mi vida es mala hasta para ser de Asylum o sea es algo absolutamente horrible es una película que se pone en televisión por la tarde para que la gente se duerma la siesta viéndola una película que no tiene absolutamente nada destacable nada nada más que un bicho digital mordiendo a la gente bueno mordiendo así y saliendo una nube de sangre y eso se supone que es gracioso perdonadme yo no sé si es brecha generacional pero yo no entiendo esta película porque se me ha acosado tanto con ella pero es algo asqueroso algo asqueroso que nadie debe ver porque es aburrido malo no sé si intenta ser gracioso y falla no sé cuál es su intención no sea que juega piraña con da pero terrible y que salgan diez tetonas no la convierte en una peli divertida amigos si queréis ver tetonas hay muchas en la red vale pasemos a otra cosa que esto ya es muy desagradable serpientes en el tren bueno pues Asylum ya he hablado de Asylum es una película que todo lo interesante pasa en los últimos ocho minutos más o menos el resto del tiempo nos están presentando a los pasajeros del tren que no nos importan nada que si uno se pone a ligar con otra que si uno tráfica con drogas que si hay un policía persiguiendo que si hay unos mafiosos las serpientes no se sabe bien bien como llegan resulta que la mujer del brujo luego es la serpiente y que se come el tren no tiene sentido nada y una película que finaliza con un Deus Ex Machina que además es Deus Ex Machina de manual aparece un tornado se lleva a la serpiente y el tornado se desintegra horrible horrible aburrido y sin sentido no merece la pena en absoluto una copia bastarda de serpientes en el avión que ya era mala pues si hacemos una copia bastarda pues sale esta cosa a otra cosa Street Trash bueno a ver Street Trash eh Street Trash Street Trash es duro es duro decidir qué hacer con Street Trash porque en cierto modo es una película absolutamente infumable sabéis que esta la dice en colaboración con VideoBag porque no éramos capaces de verla entera así que lo que hicimos fue ver Joe una mitad ver Back otra mitad porque porque es muy dura de ver luego la vimos en directo y la verdad es que en compañía o sea en compañía te lo pasas bien pero solo es absolutamente insoportable entonces voy a ponerla voy a ponerla en se puede ver siempre teniendo en cuenta que es en compañía solo no en compañía vale porque tiene escenas absolutamente maravillosas pero salvo unas cuantas escenas maravillosas el resto de la peli es inaguantable pero son tan buenas esas escenas que merece la pena comerte todo el tostón con tal de verlas eh todos sabemos de qué hablamos eh toma te paso esto pásamela que es mía solo por eso la película la voy a poner en se puede ver vale sudor frío bueno sudor frío ya sabéis que tuvimos un problema con sudor frío youtube se saltó sus propias normas porque según youtube puedes poner imágenes de otras personas según youtube hemos puesto imágenes de todas estas y no ha habido ningún problema pero sudor frío bueno por algún motivo está afuera pero he decidido incluirla porque quiero hablar de ella sudor frío es la peli cutre por definición es una peli de mierda mal escrita mal dirigida pero su director no solo la ha hecho en serio sino que va de estrella por la vida vale si alguien habla mal de la película le escribe amenazándole esto lo hace también el director de operación las vegas bueno ya murió pero lo hacía en su momento entonces sudor frío es una peli horrorosa no se puede rescatar nada de ella nada o sea el desarrollo es estúpido estúpido es que no hay más es sumamente mala y que su director vaya de estrella por la vida hace que sudor frío vaya a maravillosa es una película absolutamente penosa pero tan mala tan mala y tan mala inintencionadamente que está a la altura de las grandes entonces hay gente que ha resubido el vídeo pero lo podéis buscar si queréis pero si queréis una tarde de risas poneos sudor frío y recordad cuando la veáis que esa persona la persona que ha escrito esto va de estrella por la vida recordadlo bien Velocipastor Velocipastor bueno volvemos a lo mismo aquí tenemos una brecha generacional Velocipastor a mi es una película que me pareció aburridísima aburridísima es que no sé no sé muy bien qué hacer con ella porque es una película que obviamente está hecha en tono broma podremos catalogarla como un Hard Rock Zombies está buscando ser comedia pero es que es muy aburrida solo hace gracia la última escena que ya sale el tipo disfrazado y demás que ya la habéis visto hasta la saciedad supongo esa escena pero fuera de ahí no le encuentro no le encuentro sentido tiene un montaje absurdo buscando la risa pero es que no es que no en un grupo de amigos pega porque tiene escenas graciosas el tipo disfrazado solamente entonces no lo voy a poner en Corred Insensatos pero la voy a poner en Se Puede Ver siempre rodeados de amigos pero no es algo que yo os recomiendo os recomendaría cualquiera de estas de arriba antes que que Velocipastor los chavales jóvenes seguramente os digan que es la peor la peli más divertida mala que han visto tal dudo mucho que quien la haya visto entera pueda decir que es divertida porque salvo las partes finales ni fu ni fa bueno el caracol peligroso contra los asesinos del Kung Fu hostia puta esta es una muy mala película china de artes marciales bueno se supone que es de artes marciales porque tiene dos escenas sueltas vale dos de artes marciales y tres cuatro minutos al final que son una absoluta delicia pero pero no merece la pena no merece la pena en absoluto es una película muy aburrida muy muy mala película y la vamos a poner en corred insensatos la parte final merece mucho la pena pero solo esa parte vale si podéis buscar esa escena el resto el resto ni lo veáis solo merece la pena esa escena siguiente tiburones en Venecia bueno pues otra más no es Asylum no recuerdo ahora como se llamaba la productora pero es el rollo de Asylum pegar bichos digitales imágenes robadas de documentales y actores fracasados vale bueno que los ponen aquí pues para que se gane la nómina con sus cincuenta y pico de años intentando hacer que intentando hacer ver que tienen treinta años lo siento lo siento soy cruel pero es lo que pienso entonces es una mala película pero tiene momentos tan divertidos como la persecución que es la misma calle una y otra vez Baldwin poniendo la misma cara siempre lo estúpido del desarrollo que está enterrado un tesoro bajo el agua nadie lo ha visto tienen cuerdas colgando por la ventana con mapas y nadie los ha visto bueno algo que no entiendo bien bien que pensaban pero es una película muy divertida y os lo vais a pasar genial buscando fallos porque no sé no sé aunque lo he dicho antes creo que con Aquasdash tiene tantos fallos tantísimos fallos que solo por buscar los fallos os lo vais a pasar muy bien así que la vamos a pegar en Se Puede Ver vale Killer Sofá Killer Sofá el vídeo más visto de la sección bueno la portada es clickbait vale ya os lo aviso la portada es clickbait no esa escena ese sofá con los dientes eso no sale en la película bueno pues ¿qué hacemos con Killer Sofá? Killer Sofá es una película que es aburridísima aburridísima no pasa absolutamente nada hasta más de una hora de película el resto del tiempo es pues la chica con sus traumas todo el mundo me quiere porque estoy muy buena todo el mundo se obsesiona conmigo las amigas que le van es una película que puedes pasar la cámara rápida y te vas a quedar igual salvo por los momentos concretos del sofá la parte final es maravillosa vale porque yo no sé si es ya en plan broma o es en plan en plan que no sabían resolverlo y al hecho de cualquier manera pero la voy a poner en un se puede ver vale solo por por las escenas del sofá y esa confesión de no sabía que era ilegal cortar piernas de la gente solo por eso creo que merece estar en se puede ver ahí la dejo vale siguiente vacaciones del terror bueno 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 vacaciones del terror una película que los mexicanos nos habéis estado durante años pidiendo que hablemos de ella una película que tiene un mimo detrás increíble es una película que según nos habéis dicho han puesto en la tele millones de veces la habéis visto todos los mexicanos hasta la saciedad y es una película que no sé a mí me parece entrañable y la disfruté mucho la he visto ya tres veces en unos meses y considero que es muy divertida lógicamente tiene sus carencias a lo mejor está hecha para asustar a niños un poco quizás el rollo gremlins que a un niño pequeño le puede dar miedo y una persona mayor la ve con ternura esa muñequita que va rompiendo cosas no sé lo disfruté mucho y creo que va a ir a divertida creo que va a ir a divertida porque es una película muy disfrutable siguiente hostia el cazador ninja bueno 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 los hermanos de Rick dando patadas esos saltos temporales de 20 años cejitas dando explotando cosas con las manos recibiendo lanzazos en el pecho desnudando a las chicas con sus manos una película en la que no para de suceder cosas sin parar literalmente sin parar durante todo el metraje todo el rato hostias hostias personajes que no sabes quiénes son pero se dan de hostias con todo el mundo zombies de ácido bueno es algo maravilloso y como dije en el vídeo se ha metido de cabeza en el top de maravillosas y por último por último yo compré una moto vampiro una película que como su propio título indica pues es una moto que es vampiro que podemos esperar de ahí algo muy divertido es muy divertida peca un poco que es demasiado larga dura hora y 40 hora y 40 no parece mucho si hablamos de cine normal pero hablando de películas de serie B como todas estas el estándar son 80 minutos estas son 100 minutos es bastante más larga que las habituales y eso le resta un poco se podría dar la sensación de que se podría haber hecho algunas escenas más cortas o haberle agilizado un poquito el ritmo pero aún así yo compré una moto vampiro creo que es un clasicazo a tener en cuenta quizás no no está entre las mejores pero a mi gusto va a ir en divertida y me acabo de dar cuenta que me he olvidado de Troll 2 que también la tengo por aquí y Troll 2 por supuesto va maravillosa me he olvidado de meterla no sé bien bien por qué pero Troll 2 no hay nada que pueda decir de Troll 2 estos goblins con careta el oh my god boy los potingues verdes que se comen a la gente ir a comerse en la planta bueno Troll 2 no sé por qué me he olvidado pero debería ir aquí bueno amigos pues aquí queda la tier list de películas horribles películas de serie B que si de algo sabemos en esta vida es de esto bueno estas son las películas que han salido este año durante el 2021 saldrán otras y si esto os gusta pues al finales de 2021 hacemos otra nueva con las películas que iremos sacando no os preocupéis que hay material sin que me ponga a buscar nada hay material para tres años de películas horribles así que tenemos tenemos tiempo ahora que se ha afianzado como sección fija del canal bueno amigos pues lo dicho si en algún momento alguien nos dice tráete una película para ver una película mala que la veamos y nos ríamos una película divertida para verla en un grupo sin hacerle mucho caso o si alguien nos recomienda si alguien nos pide recomendación sobre una película de serie B pues esta que da la recomendación siempre Operación Las Vegas luego Las Maravillosas Divertidas y evitad estas de aquí estas de Corredo Insensatos ni las veáis ni se las recomendéis a nadie bueno amigos pues hasta aquí la tier list que os ha parecido ahora me interesa vuestra opinión si habéis llegado hasta aquí pues eso si estáis de acuerdo con el ranking si hubierais levantado alguna más o menos sobre todo decidme los más jóvenes que se supone que tiene de divertido Piraña Conda porque yo de verdad que no lo entiendo y bueno pues aquí queda no sé cuánto ha durado el vídeo seguramente ha sido un vídeo larguito pero bueno gracias por haber estado hasta aquí si lo habéis visto y nada nos vemos pronto besitos adiós 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 adiós